La verdad y el respeto por nuestros televidentes es el principal compromiso. Es un compromiso con la gente, un compromiso con la sociedad. Es una de las carreras más nobles del mundo. Veracidad y objetividad es la clave para ejercer el periódico. Creer que el equilibrio existe y entender que nuestra función es netamente social. Estar siempre apoyando la verdad y al pueblo. No somos dueños de la verdad, pero cuando la encontramos, la divulgamos. También es entretener informando. El periodismo no es una posibilidad, es un reto. Porque vocación, optimismo y mucha pasión, celebramos el Día del Periodista.